Me llamo Jimena Ruiz y me dicen plumas. Tengo 25 años, soy de la Ciudad de México. Cuando ando en bici siento felicidad, siento libertad, siento adrenalina. Voy a ir a correr el Monster Track, a rodar, a representar a México y a divertirme. La regla de más destaque es correr sin frenos, piñón fijo. Corro por mi cuenta, nada más representando a la Ciudad de México. Cuando ando en bici siempre es piñón fijo y siempre sin frenos. ¡Gracias!